Tres un enamorado No le importa corazón Tú eres nada que un juguete Que entretiene a esa mujer No te dice que te quiere No le importa corazón Pero tienes que aguantarte Y olvidarte del dolor Que te engaña con promesas Y se burla de tu amor No te pongas a llorar No te vale el corazón Esa en Irana no le importa Te ha negado corazón Pero tienes que aguantarte Y olvidarte Y olvidarte del dolor Que te engaña con promesas Y se burla de tu amor No te pongas a llorar Y olvidarte del dolor No te vale el corazón Esa en Irana no le importa Te ha negado corazón Engajada no le importa Y olvidarte del dolor Esa en Irana no le importa Y olvidarte del dolor Y olvidarte del dolor Gracias.